No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo vamos a cantar por si acaso. Yo creo que es legal. Real Madrid 1. Otra vez la derecha de Vinicius. Osasuna 0. Saca a Osasuna de centro. Sube por tanto el tanto marcador. Vinny desde la izquierda otra vez. Anota el primero. Vinicius. Real Madrid 1. Osasuna 0. Vinny. Pero me refiero que ahí... Pero tampoco ha sido una... Osteriano han dicho Mbappé, Mbappé. No, porque... Uy, qué pelota. Uy, qué pelota de Lounin. Lounin en profundidad. Vinny para el tercero. Vinny, 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 Vinny. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Cantaba la grada Mbappé, Mbappé, Mbappé! Y dijo Vinicius, esta es la mía para el segundo. Otra vez horrorosa, lastimosa la defensa de Osasuna. El balón para Lunin. Lunin que mete por primera vez en su vida jugando con el Real Madrid. Un paso en profundidad que se convierte en asistencia para Vinicius. En el mano a mano, con el último defensor de Osasuna. Que ha replegado horrible. Y que cuando ven la carrera salir, a Vinicius prácticamente dimite. Porque era evidente que Erasso no tenía ninguna posibilidad. Y ante la salida de Sergio Herrera le tira el quiebro de derecha e izquierda. Se la acomoda en la zurda. Anota puerta vacía. Después del delmarque y la carrera de velocista y el paso en profundidad del Lunin. Sentencia el partido. El Real Madrid en el 17 de la segunda parte con el doblete del brasileño. Marco Vini asistió sí. El portero Lunin. Qué desastre Osasuna. Real Madrid 3 segundo de Vinicius. Osasuna 0. Un gol que busca. ¡Ojo a mí! ¡Hestri! ¡Gol! Del Real Madrid que continúa en el monólogo de la segunda parte. El error en la salida a través de pelota. Está tierno Osasuna. Brahim que repito para mí está haciendo un partido fantástico. Desde que ha entrado en el terreno de juego se la presenta a Vinicius. Vinicius en el punto de penalti. Y con total calma, con total tranquilidad paró el tiempo en el Bernabéu. Anotó. No pudo hacer nada Herrera. El hat-trick de Vinicius ya le hizo uno al Borussia Dortmund. Qué listo estuvo en la recuperación de pelota Brahim. Qué lento estuvo Boyomo. Se plantó Vinicius, se la regaló el hispano marroquí para el hat-trick del brasileño que lo celebra de pie. El Santiago Bernabéu, si no estaba sentenciado lo parecía. Ahora está. Réquete sentenciado al partido en el Coliseum. 69 de encuentro. Real Madrid 4. Hat-trick de Vinicius. Osasuna 0. Este Vinicius y el de Abeligan.